hola hoy os traigo unos auriculares que me han sorprendido muchísimo vale a pesar de que yo tengo unos huawei privats pero obviamente estoy exagerando un poco pero estos auriculares casi no tienen nada que envidiar a estos auriculares tan caro vale y el precio de estos auriculares bueno ahora me meteremos en detalle vale pero se rondan los 240 euros y nada vamos a ello empezaremos por el unboxing vale bueno presentó son el son los qci vale es una marca asiática china que ya mucha gente conoce sobre todo la gente que compra pues en webs tipo aliexpress y este tipo vale son los qci ht 03 vale y son pues una gran sorpresa porque bueno son unos auriculares muy económicos que tienen una sorprendente cancelación de sonido vale entraremos también un poquito más en detalles del producto y nada primero hacemos el unboxing vale bueno un unboxing porque yo ya los he abierto viene con con las instrucciones vale unas instrucciones que vienen en chino por un lado y en inglés por el otro lado no los encontraremos en español es uno de los problemas vale y aquí los tenemos entonces bueno de aquí tenemos en la caja unos códigos viví vale uno es para la web de qci y los otros es para descargar la aplicación que sí como podéis ver tiene una aplicación unos auriculares tan económicos con una aplicación y que funciona muy bien que esto ya lo veréis y nada los auriculares vienen de esta forma vale la caja viene en una bolsita quitaremos y los auriculares vienen sueltos y puestos aquí entonces bueno una cosa que me parece un poco un poco el acabado de la caja es un poco negro vale con una como unas marcas como si fuesen de purpurina no sé si lo podéis ver bien aquí con el brillo de la lámpara una cosa que me sorprendió un poquito es la forma en los que se guardan normalmente el palo viene por la parte de fuera y lo dejamos así en esta posición como en los en la caja de por ejemplo los fríos de fríos bueno ahora ha reproducido he puesto a reproducir la música en el teléfono móvil vale podéis ver aquí el palo va por fuera y el auricular va para adentro vale voy a parar la música y se ha activado y en este caso es diferente porque va el palo va en medio y se coloca así vale y aquí tenemos el indicador de la batería y el botoncito por la parte de atrás de sincronización vale la caja podéis ver que cuando con un simple empujoncito tiende a cerrarse vale o va abierta o se cierra la caja está muy bien vale es bastante compacta es muy cómoda en el bolsillo es más pequeña por ejemplo que los fríos los privados pero y por ejemplo una diferencia de los joven de los holy high en la caja es igual un poquito más alta vale pero es más estrecha aquí lo podéis ver y en comparación con los fríos bueno pues es más es casi más estrecha y sobre todo igual de alta no y más mucho más más estrecha bueno como os he dicho son los ht3 vale la versión de bluetooth de 5.1 funcionan perfectamente con ellos y con android en teoría el alcance es de unos 10 metros pero la verdad es que funciona muy bien porque yo los he sincronizado con el ordenador y me he ido por todo el piso y no hay ningún problema atravesando dos paredes y muy bien en la dirección de la batería en la batería es de la caja es de unos 380 miliamperios vale y desconozco de cuántos son los auriculares entonces hay una para unas 3-4 cargas y y la duración es en conversación de unas tres horas y media en teoría y de 5 o 6 horas en reproducción de música siempre con él el ANC el modo ANC que es la reducción de ruido activada una reducción de ruido que es sorprendentemente buena es exageradamente buena incluso o sea casi os diría que está al mismo nivel de los de los de los de huawei no sé cuántos de veces exactamente la verdad es que no no tengo el dato pero pero es 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 muy sorprendente es muy bueno y demás a ver si dice en la página web estaba mirando ahora pero no dice de cuánto es dice que en total con la caja y la carga de la caja y de los auriculares son unas 20 horas de reproducción en cuanto a los auriculares vale son de tipo inear con un palito bastante corto es bastante bonito y a ver si lo podéis ver no se puede ver en la parte que queda un poquito en el frente en el frente vale y por la parte un poquito según como los coloques exterior o interior vale tenemos el botón un botón que se encuentra bastante fácil cuando te acostumbras a él es un panel táctil vale y funciona bastante bien porque no cuando los agarras de esta forma que es como los sueles tocar otros recolocas en la oreja no activas el botón como en otros vale sino que está casi al final del palito un poco antes de esta parte plateada vale y los tendrías que por aquí para que se activarán normalmente con otros recolocas los coges por aquí arriba vale entonces está bien pensado sí que al principio cuesta mucho de encontrar el botoncito vale porque bueno como bueno como es un pequeño panel táctil no es una gran zona pues sí que cuesta un poquito pero bueno tiene una pequeña hendidura y además una vez puesto en la oreja así que es cómodo porque es se activa como lo cogerías vale ahora ahora para ahora la música no sé si lo habéis podido oír pero bueno sería así de fondo bueno lo que hablábamos de la reducción de ruido es muy buena vale tiene también el modo transparencia que los vamos a dar os explico también cómo cambiamos entre los modos pero pero la mano del modo transparencia también funciona muy bien y luego tiene un modo de low latency digamos para jugar o ver películas de netflix pero yo por ejemplo le digo parada ese modo nunca lo llevaba activo y la verdad es que no he notado ninguna latencia ni nada la verdad es que funciona funciona muy bien vale entonces bueno como viene de serie la activación pues bueno en un toque viene desactivado el doble toque es para pasar la canción no perdón para pausar y reproducir el triple es para pasar la canción en el derecho y en el izquierdo es para activar el asistente de google lo que pasa es que con la de google o el que tengamos puesto lo que pasa es que con la aplicación que se llama uc y ya que me ha gustado mucho luego os la enseñaré funciona funciona bueno los podemos cambiar la configuración de todos los de todas las pulsaciones y personalizarlo a nuestro gusto cosa que me ha gustado mucho y y nada muy bien los auriculares son muy cómodos el aislamiento pasivo también es muy bueno las gomas las olivas llamarla como queráis son de buena calidad y la verdad es que ya te digo muy sorprendido por tanto por la reducción como por la calidad que tiene unos bajos muy buenos unos agudos también muy buenos y la verdad es que ya os digo no igual no están a la altura obviamente de los huawei también estamos hablando de precios totalmente diferentes de 40 o 50 euros entre bueno lo que se puede mover todo lo que lo podemos encontrar yo pagué 39 me parece y obviamente que estos salieron por 180 euros y ahora aunque los podamos encontrar por 100 la diferencia de precio es muy grande por lo tanto una diferencia de calidad sí que existe pero para unos oídos que no estén muy entrenados o que no estés cambiando entre ellos para comprobar la diferencia podríamos decir que no nos damos cuenta vale yo tenía otros otros auriculares la marca no recuerdo y la verdad es que bueno aparte de estos de los huawei y los otros los llevaba y ya me he olvidado de ellos porque estos son por 40 euros una maravilla y los llevo para el trabajo y tal me encantan la verdad es que me gustan mucho son muy recomendables la verdad es que calidad precio no hay yo creo que ahora mismo no he visto nada en el mercado que se aproxime y nada ahora os enseñaré un poquito la aplicación vale y continuamos el vídeo ahí aplicación la verdad es que funciona muy bien está está muy bien una vez nos registramos y enlazamos el auricular tenemos esta pantalla en la que nos indica cuánta batería tenemos en cada auricular vale en este botón podremos ver un digamos unos controles para reproducir música vale para luego en sonidos podemos tenemos unos modos de reproducción bueno de efectos de sonidos vale incluso podemos crear nuestra propia y temo di creada una y podemos crear más vale también podemos cambiar entre los modos de reducción de ruido y nada voy a sacar la barra aquí y en configuraciones tendremos tendremos la configuración de botones que podemos hacer para personalizarlo vale por defecto un toque está desactivado yo los he activado he puesto el asistente de voz el reproducir pasar pasar y la pista anterior que por defecto también sale quitada y también podremos activar el modo de juego aquí podremos ver las actualizaciones y demás configuraciones aparte de bueno nuestro perfil y nada hay unas ofertas por si queremos comprar auriculares pues bueno nos harán nos harán ofrecer y nada es muy simple vale y la verdad es que funciona muy bien me ha gustado mucho la aplicación